Camino cansado Te sigo buscando aunque ya esté tan cansado Te sigo limando en mi lento nada Dudando de a poco desde que no estás No puedo dormir, quiero de una vez lograrlo Pero algo me atienda a quedarme aquí esperando Café doble con crema 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 Mamá Mamá Te sigo limando en mi lento andar Dudando de a poco desde que no estás No puedo dormir, quiero de una vez lograrlo Pero algo me tienta a quedarme aquí esperando Café doble con crema Café doble con crema Café doble con crema Mamá Mamá Y todo vuelve a mamá Proel criminal Proel criminal Proel criminal Proel criminal Café doble, café doble con crema Café doble con crema Café doble con crema Mamá Y todo vuelve a mamar Y todo vuelve a mamar Y todo vuelve a mamar Pro y criminal 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 Gracias por ver el video.